Hola a todos, para los que no me conozcáis, yo soy Ari y estás viendo Ari C Fútbol TV. Antes de nada os quiero enseñar un foro que me parece súper interesante, que os dejo por abajo el link en la cajita de info. No, no es sólo del Sporting, como su nombre indica, trata de temas de fútbol en general. Así que si os gusta charlar con gente nueva, pasar un rato divertido hablando de fútbol, os invito a que le echéis un ojo. Bienvenidos a esta predicción de la semifinal de la Champions League. No sé si aún se descalificará el Real Madrid por el tema de la creación de la Superliga Europea. Ya sabemos que los seis equipos de la Premier se han borrado, por lo que parece que cada vez más la Superliga Europea se viene abajo y ya vi en comunidad que la mayoría de vosotros no estabais a favor de este proyecto. Bueno, ahora ya prometo que no me enrollo más y empezamos con las eliminatorias que nos ha dejado esta Champions League en semifinales. En primer lugar tenemos el martes a las 9 de la noche el Real Madrid-Chelsea. El Madrid viene de eliminar a un gran equipo como es el Liverpool en cuartos y creo que merecidamente porque me parece que han hecho dos partidos muy buenos. De hecho en la ida creo que han estado muy aceptados y han hecho un planteamiento muy interesante aprovechando su juego directo, casi siempre marcado por los grandes pases de Toni Kroos y aprovechando además la velocidad de Vinicius, que para mí fue el mejor sin duda. Me parece que si juegan así en este partido tienen muchas opciones de pasar. Ante un Chelsea que es verdad que desciende muy junto, pero en mi opinión creo que a nivel individual tienen muchos fallos defensivos. Y eso puede aprovecharlo muy bien el Madrid, aunque el Chelsea también tiene muchísimas virtudes porque a pesar de ser un equipo que no juega al contragolpe, es un bloque muy vertical en los últimos metros y además arriba tiene gente con muchísima calidad, por lo que el Madrid tendrá que dejar los menos huecos posibles atrás. Aunque también es verdad que Nacho y Militao están a un nivel muy alto y además Varane ya está disponible, por lo que más seguro es que esté. En principio para el Madrid serán baja Sergio Ramos y Lucas Vázquez, aunque todavía quedan muchos días para el partido. Y para el Chelsea serían baja Kovacic y tienen la seria duda de Thiago Silva por una lesión en la espalda que de confirmarse sería una baja importantísima. Creo que veremos un partido de un ritmo muy alto por el estilo de juego de ambos equipos y obviamente un partidazo. Y creo que los porcentajes que le voy a dar son Un 55% para el Real Madrid y un 45% para el Chelsea. La otra gran eliminatoria empezará justo un día después, el miércoles a las 9 de la noche. Paris Saint-Germain-Manchester City. Un auténtico partidazo y que seguramente esté igualadísimo. El PSG ya sabemos que hoy por hoy tiene uno de los mejores ataques del mundo, en Bapesta que se sale y este equipo, tanto en transiciones como en jugadas individuales, te la puede liar en cualquier momento. Atrás es verdad que tienen más problemas y de hecho en Liga están encajando goles, por lo que tendrán que tener mucho cuidado porque se enfrentan, para mí, al equipo más completo del mundo y obviamente a uno de los mejores entrenadores del mundo, Pep Guardiola. El Manchester City creo que es un equipo que defiende con la línea muy cerrada y ofensivamente es capaz de adaptarse a cualquier estilo en función del rival que tenga enfrente. Además, creo que es un equipo que es capaz de tener control de balón y pausa para encontrar espacios y a la vez creo que en el juego directo también son muy peligrosos. De hecho, creo que una de sus mayores virtudes son las transiciones rápidas y muchas jugadas las terminan con un pase atrás desde la banda, donde el delantero arrastra la defensa y varios jugadores quedan atrás esperando el remate. Marcan muchos goles así, por lo que el PSG tendrá que estar muy atento a las coberturas, sobre todo los mediocentros. Eliminatoria dificilísima, pero le voy a dar al PSG un 55% porque creo que a día de hoy para mí es el favorito de esta Champions y un 45% al Manchester City. Creo que, como ya dije, va a ser un partido igualadísimo y de un ritmo tremendo y como no hay interrupciones, creo que pueden pasar muchísimas cosas. Ya sabéis que a veces las predicciones en partidos de tan alto nivel a veces fallan, pero para mí la final sería Real Madrid-Paris-Saint-Germain. Quiero que me digáis vosotros ahora por abajo en los comentarios quién queréis que gane y quién creéis que va a pasar a la final de la Champions League los 2000-21. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado no olvides dejar un buen like y compartirlo con toda la gente que te pone la que conozcas para que esta pequeña gran familia siga creciendo. No olvides suscribirte y tú y yo nos vemos mañana a las 6 en la quimera de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!